hola de nuevo acá como podemos ver este es nuestro segundo vídeo vamos a aprender a hacer el choque de las conchas de mar para empezar con los dos metros de hilo vamos a quemar las cuatro puntas para trabajar más cómodo a la hora de colocar las conchas entonces ponemos el primer hilo de arriba hacia abajo para luego el siguiente hilo colocarlo de abajo hacia arriba unimos las dos puntas y lo hacemos que quede la concha totalmente en el medio y los hilos queden al mismo nivel sujetamos bien la concha que no se nos mueva y hacemos el primer nudo lo ajustamos y hacemos lo mismo del otro lado para que así ya la concha no se mueva de su lugar luego de hacer el siguiente nudo colocamos los balines y 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 Música Después de tener los dos balines ya en su lugar, tenemos que tener en cuenta que las conchas deben ir en el mismo sentido. Y continuamos en el mismo paso, de arriba hacia abajo el primer hilo y de abajo hacia arriba el siguiente hilo. Para luego hacer nuevamente el nudo. Música 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 En mi caso le coloco balines porque no me gusta que se vea el nudo. Y segundo, le da un mejor acabado y se ve mucho más elegante. Música 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 Continuamos haciendo el mismo proceso, un hilo de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba. Luego que lo tenemos bien ajustado, hacemos el nudo, colocamos el balín, hasta así tener las 11 conchas montadas en el hilo. Música 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 Acá ya estamos terminando con nuestra última concha y vamos a hacer el nudo para colocar luego su respectivo balín. Música Música Luego de haber puesto ya nuestra última concha, colocamos el balín y vamos y verificamos del otro lado para colocar también un balín al final de decoración. Música 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 Ya para finalizar agarramos los dos hilos, le colocamos un nudo que quede bien ajustadito al balín para que no se mueva. Música Ahora lo que vamos a hacer es unir las cuatro puntas para verificar que todas estén al mismo tamaño. Música Si no lo están simplemente las cortamos un poco para así tenerlas todas juntas y quemarlo para unir todas las puntitas con cuidado no nos vayamos a hacer daño. Música Y pasar un balín entre esas cuatro puntas que el mismo nos va a servir como si fuera un broche ajustable. Música Y ya para finalizar separo las cuatro puntas para colocar un balín de cada lado. Música Luego de haber hecho ya los nudos al final cortamos los excedentes. Música 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 Gracias por ver el video.